En cuatro distritos de la provincia del Santa, la más poblada de la región Ancash, se aplicarán vacunas contra el nuevo coronavirus a personas mayores de 18 años. Los distritos considerados en esta etapa han sido Zamanco, Moro, Cáceres del Perú y Macate. Anteriormente ya se realizó esta jornada a favor de este grupo etario en el distrito de Nepeña, donde se aplicaron más de 2.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades de salud señalaron que estas zonas han sido consideradas zonas altoandinas o rurales, por lo que se ha determinado que la vacunación esté dirigida a personas mayores de 18 años. De esta manera, la dirección de Ancash piensa poder agilizar su proceso de inmunización contra el nuevo coronavirus. En Arequipa se inició hoy la campaña de vacunación contra la COVID-19 dirigido a docentes del área urbana y rural. Para esta jornada de inmunización se han instalado dos puntos de vacunación. Uno está ubicado en el complejo Rayo Chachani, en el distrito de Cerro Colorado, y el otro en la Villa Olímpica del distrito de Socavaya. Los docentes pueden acudir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para ser inmunizados. La Gerencia Regional de Salud informó que se logró vacunar contra el COVID-19 a más de 100.000 personas en los últimos tres días. A los puntos de vacunación concurrieron menores de 12 años de edad hasta adolescentes de 19 años, personas de 30, 40 y 50 años a más. El gerente de salud, Javier Ramírez, informó que el objetivo es vacunar al 50% de la población hasta fines de septiembre y en noviembre lograr la inmunidad de rebaño. No obstante, lamentó que un gran sector de la población de 30 y 40 años no concurran aún a vacunarse.